En el corazón de nuestra ciudad, la Plaza Luis de Fuentes y Vargas, desde la marcha que se realizó después de las elecciones generales, han estado apostándose en las aceras señoras que venden banderas de todo tamaño y de todo precio. En los distintos puestos se pueden encontrar la tricolor y la bandera tarijeña, las cuales son confeccionadas en la ciudad de La Paz y llegan a nuestra ciudad por pedidos de cuatro tamaños. Y la señora Enriqueta es una de las vendedoras que oferta banderas. Hay de un metro y medio que están llevando, de un metro y de 70 centímetros y más chiquitas de 5. La cantidad de vendedores de banderas se redujo en nuestra ciudad y esto se pudo advertir desde el año pasado, ya que en fechas cívicas como el 15 de abril o el 6 de agosto se los podía encontrar en varias calles de Tarija, cuando la población solía comprar banderas para hacer presente el sentimiento patriota. Pero este año no fue así, es por ello que los vendedores de bandera están en el centro de nuestra ciudad hoy, buscando la forma de adquirir recursos económicos. El 15 de abril no hemos vendido, que les llegaban banderas, debíamos ratarnos.